Hola chavos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Pues bien, en este último webinar que vamos a tener el día de hoy, el objetivo es primeramente retomar de nuevo las actividades en función a las evaluaciones que ya tenemos. No sin antes, pues, esperar que se le hayan pasado genial en estas fechas decembrinas y año nuevo, en compañía de sus familiares. Y si no, pues bueno, al menos de manera virtual, estar con los lazos de comunicación con sus familiares. Y obviamente, pues, que todos estén excelentemente bien. Y bueno, regresando al tema, les comento que ya tenemos ahorita evaluaciones y a calificación de los productos quienes lograron entregar sus actividades antes de irnos de vacaciones. Ya está todo revisado. Vamos también a checar el documento que les dejé observar. Es un documento ahora a través de una película llamado El dilema de las redes sociales, que para mi punto de vista me parece bastante interesante que lo puedan ver ustedes, que pueden emitir alguna crítica en relación a lo que les acontece ahí en ese documental, puesto que tal vez en algún momento, al igual que un servidor, nos vemos enfrascados en estar constantemente pegados a Facebook, por ejemplo. En mi caso muy particular, pues, es debidamente más que nada cuestión de trabajo. Y lo escojo porque es precisamente la forma o el medio de comunicación más popular entre ustedes, los alumnos. Entonces, por eso es de que escojo trabajar con esta red social. Pero hay algunas circunstancias psicosensitivas o psicológicas que a veces, pues, sí llegan a rebasar la tolerancia o el grado de no poder comprender que esto solamente es para comunicarnos y no para algo más. Entonces, se empiezan a gestar una serie de problemáticas diversas en el actuar principalmente de los jóvenes, que sí valdría la pena hacernos un examen personal y decir si vale la pena estar siempre bajo la misma circunstancia o cambiar y mirar que también hay un mundo afuera, que tengo un padre, que tengo unos hermanos que también necesitan de mí y sobre todo platicar, entre otras cosas. Entonces, chequenlo, por favor. Eso ya se los di en un mensaje a través del tablón de actividades desde la semana pasada. Cosa que si ustedes hacen esta crítica reflexiva, pues, obtendrán un punto directo en el bloque 2. De la misma manera, también vamos a checar el examen que ya está puesto. A partir del día lunes a las 7 se liberó el enlace para que puedan hacer esta prueba objetiva y también ascender a un punto más. Esto, obviamente, si ustedes lo pasan. Si ustedes no llegaran a acreditar el examen, no pasa absolutamente nada en términos de evaluación. Simplemente, pues, no se le suma un punto más. Esto es solamente para aquellas personas que lo vayan a reprobar o que lo reprueben. No sucede nada. Simplemente se hace el promedio de acuerdo a los productos que tengan y a las participaciones que hayan generado. ¿Vale? Bueno, pues, voy a empezar a compartir pantalla para que podamos ver detalles de lo que les estoy comentando. Y, bueno, acá, en tablón de actividades, aquí está la información que les puse. Y la idea era tenerlo a más tarde del día de hoy, miércoles 13 de enero. Pero al revisar y al hacer una evaluación personal, que, pues, bueno, sabemos que hay diversas situaciones que acontecen a los chicos, que aquejan incluso, no solamente a la comunidad estudiantil, sino a la misma raíz familiar, al seno familiar, por dadas a estas condiciones en las cuales estamos trabajando y a la pandemia, les voy a dar la opción de que me entreguen este trabajo a más tarde del día viernes, el viernes que es 15 de enero, para que me puedan entregar el documento, la reseña crítica de la película. El enlace de la película lo están viendo acá. Al momento de hacerle un clic, los lleva a un sitio que se llama Cuevana, que es un repositorio de películas, de material multimedia, donde aprovechando precisamente el comercial, pues, bueno, les digo que no solamente está esta película, sino que ustedes le dan clic por acá y van a poder ver incluso material que no se ha estrenado en la pantalla grande. La pueden ustedes descargar, la pueden ver en línea en sus celulares o compartir una película ahí con sus familiares, de tal manera que ya tienen otra opción para poder ver pelis en línea. Entonces, nada más le das clic por acá y ya comienza el material. Al terminar, se recomienda que le eches un ojito a este material que tengo aquí, que se llama el ensayo. ¿Qué es el ensayo? Y el tipo de ensayo que vamos a trabajar, que es una reseña crítica. Aquí está, ensayo crítico. Las características no son más que las que ya conocen, en base a su materia de literatura, o lenguaje español, etcétera. Aquí aparece que debemos utilizar un lenguaje sencillo, es decir, un lenguaje cotidiano que ustedes emplean al momento de comunicarnos. El texto debe ser conciso. Eso no es otra cosa más que decirles que sea un texto claro. Revisar ortografía, correlación con las oraciones, etcétera. Hay que utilizar reflexiones subjetivas, es decir, personales. Si hay alguna circunstancia donde ustedes se vean reflejados en la película, ay, siento que me pasó esto, o yo siento que estoy en esta situación, ustedes mismos pueden referir un texto ahí en el documento, expresando de manera clara cómo es de que se sienten, cuál es su percepción o su similitud en un tema particular que se esté observando ahí en la película. Obvio. Aquí yo les recomiendo que pongan mucha atención en un ejemplo que hace una familia donde la mamá toma una caja plástica y echa todos los celulares de papá y de sus dos hijos. Y le iría a cerrarlos, es ponerlos ahí en esa caja, aislarlos y tener una plática familiar. Tener una comida, donde los chicos expresen qué es lo que han sentido, qué es lo que han vivido en sus diversas actividades a nivel personal y de esa manera convivir. Pues sucede que uno de los chicos suena el celular y no deja de ver, no deja de pensar la forma de cómo extraer su aparato y rápidamente ver quién le está llamando en ese instante. Pues sucede que se levanta la persona, va directamente a la caja, revienta la caja porque la mamá le pone un candado, revienta la caja, saca el celular e inmediatamente está contestando. Entonces, creo que al igual que ustedes, no hemos vivido una situación así a tal grado de enajenación, pero a muchos de nosotros sí nos ha pasado que a veces preferimos dejar tal vez el libro de texto en la casa cuando estábamos en las clases, sacar tal vez o algún cuaderno para tomar nota de la clase del día de hoy que dejar el celular. Esto me viene a la cabeza una pregunta que les hacía a los chicos en su momento. Chicos, ustedes cuando vienen a la escuela y olvidan algún cuaderno o algún libro de alguna asignatura y es útil, lo van a ver en esta sesión, ¿qué hacen? ¿Se regresan por él? Y muchos me decían, no maestro, pues simplemente en una hoja o en un cuaderno en la parte de atrás y sin problema, ya tomo la nota. Ah, perfecto. Bueno, ¿y ahora qué pasaría si ustedes olvidan el celular? No maestro, no, del celular sí tengo que revisarme y ya después ya llegaré a la escuela. Entonces, cositas así por el estilo de las cuales, pues bueno, elementos de los cuales pues en algún momento dado nos hemos visto en esas situaciones. Entonces, todo ese tipo de cosas, si yo como padre de familia estoy viendo que para mis hijos eso está mal porque no logramos comunicarnos con ellos de manera correcta, pues bueno, ustedes pueden defender esa idea. Es por ello que aquí nos dice, debe exponer y defender ideas. Si ustedes quieren defender esa idea, ustedes pueden remitir a que es necesario que se tome la llamada porque a lo mejor el chico está esperando la participación de otros compañeros que están trabajando en línea al hacer alguna actividad escolar. Es necesario que conteste o haga un mensaje inmediatamente porque pues es parte de alguna situación muy personal de él que tiene que ver si no con la escuela, pues en su ámbito muy personal. Pero bueno, ustedes lo pueden defender. Más en cambio, nosotros como adultos pues vemos que a veces debemos de propiciar esas relaciones interpersonales a través de una plática con la familia. Ok, entonces ahí está. ¿Qué más? Debe ser crítico y generador de ideas y mostrar originalidad y creatividad. ¿Qué implica esto? Que el documento que les estoy dejando que hagan en cuanto a creatividad, pues hay que presentarlo con una tipografía que ustedes decidan. Ustedes pueden trabajar Arial, Times New Roman, Sans Serif, el tipo de fuente que ustedes deseen. Lo que sí nada más les pido es que justifiquen el texto. El tamaño, el color que ustedes decidan, no hay ningún problema. En el aspecto creativo, lo único que solicito es que coloquen dos imágenes en cualquiera de los extremos de una cuartilla y le apliquen cambios como color de borde, grosor del borde o algún efecto en la parte de atrás como un resplandor. Se les pide su encabezado y su pie de página que ahí mismo pueden también acompañar algunas imágenes y con ello. No estoy solicitando dos ni tres páginas, al contrario, solamente es una. Con una es más que suficiente para que ustedes puedan expresar en sus propias palabras qué fue lo que entendieron en base a esa película, cuál es la crítica que ustedes tienen en relación a ella. En cuanto a la estructura del ensayo, que estamos viendo por acá, permítame un segundito, ahí está, su propósito pues es presentar al lector el tema a tratar y subrayo, aquí lo más importante que voy a revisar es tratar de conseguir la atención del maestro. Ustedes, en base a su plática, a su texto, recomiendo que lo lean antes de que me lo envíen para que sea ameno, jovial, que realmente se estén cubriendo los puntos que se están retomando en la película para que puedan de esa manera acceder al punto que les estoy ofertando. el desarrollo debe centrarse en esa idea, deben de estar organizados de manera secuencial y lógica los acontecimientos que suceden en la película para que de esa manera haya un sentido claro en cuanto a la línea de tiempo de cómo está presentando los acontecimientos. y finalmente la conclusión pues es esa reflexión final que hacen ustedes como alumnos, como alumnas, donde me platiquen si es que se han envueltos en una situación similar, qué les pareció, si interesante por este lado, si pésima porque pues no aprendí absolutamente nada, etcétera. se vale también, sin problema. Ok, entonces para cerrar esta primera parte se pretende entonces que me la entreguen a más tardar en esta fecha y aquí tienen los elementos necesarios para poder cubrir el documento que van a hacer. No sé si aquí se tenga algún problema o alguna situación. Profe, yo tengo una duda. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Tiene que llevar carátula o portada nuestro ensayo? David, si tú quieres hacer una portada, adelante, sin problema. Aquí yo cubro esa parte con la sección de encabezado y pie de página. Ya ves que en el encabezado tienes que poner el logotipo del colegio, tu nombre, el nombre de la institución, la fecha, el semestre, todo ello. Entonces, desde ahí ya con el encabezado con eso es más que suficiente. Pero si tú me quieres regalar una carátula, bienvenida, sin problema. Ok, profe, gracias. No, de qué. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí, profe, yo. Lo que pasa es que yo utilizo una fuente que lo dice la perspectiva, pero para que se guarden lo tenemos que exportar a PDF. ¿Hay algún problema o ya me puedo utilizar? Ok, alcancé a escuchar, se entrecorta un poquito, alcancé a escuchar que el problema es de que creo que nada más tienes una fuente o un problema en Word y que solamente necesitas a fuerza presentarme el documento en formato PDF. es correcto, yo imagino. Ok, sí, no hay ningún problema. Puede ser en formato de Word o en PDF. Aquí, no hay tanto problema con el documento en ese formato PDF porque como no voy a checar algún ajuste tipográfico fuerte como anteriormente lo hicimos con la parte de las reglas de validación en Excel o la correspondencia múltiple en Word que fue el último producto. Aquí nada más lo único que voy a hacer es leer, leer la información y ver tus datos de encabezado y pie. Por lo tanto, muy buena pregunta, Vanessa, y va para todos. Si ustedes gustan entregarme su documento en PDF, sin problema, bien recibido. Gracias. ¿De qué, Vanessa? Muy bien. No, ¿de qué? Bien, pues entonces espero que ya no exista alguna otra duda. Lo que sí es que no se vayan a pasar de esta fecha límite porque yo el sábado 16 al 18 lunes todavía estaría ajustando algunas evaluaciones finales para poner estos puntos y a ustedes por ahí del día 20 o 21 ya les estoy entregando una lista en formato PDF ahí en el tablón de actividades se las voy a compartir solamente ya de su nombre completo y de su evaluación final. ¿Ok? Ya no vas a ver los otros bloques, nada más vas a ver la calificación final que voy a capturar ya directamente en actas. por eso la premura y el hecho de que lo hagan cuanto antes porque en esta última semana del 18 al 22 de enero pues ya nada más los profes ya estamos ávidos de entregar papeles, de entregar actas, firmarlas, hacer los ajustes ya finales de la entrega del semestre y nos veríamos en febrero 22 el 22 de febrero inicia el semestre 2021 A de tal manera que pues bueno ya ustedes estarán en el cuarto semestre y si tenemos el gusto de volvernos a ver pues bueno ya estaríamos por ahí de lo contrario ya estaría otro profe a cargo ahí de ustedes ¿no? Muy bien chicos entonces paso al siguiente punto el día lunes se les puso el tema del examen se les liberó a las 7 de la mañana con la condición de que también me entregues a más tardar a la medianoche del viernes 15 esa solución del examen ¿sale? yo en yo aconsejo como docente que no te esperes hasta el viernes incluso en la tarde ajá no te esperes al viernes en la tarde tengo un grupo nada más el viernes el lunes perdón el viernes en la mañana de tal forma que si ellos no pueden ya en la en la tarde ellos pues ya a lo mejor harían el examen pero nada más sería un grupo en su caso como es como es miércoles pues todavía puedes hacerlo hoy en la tarde todavía el jueves todo el día para que ya rápidamente puedas resolverlo y presentar este presentar la evaluación si tú lo pasas repito tienes un punto si lo llegas a reprobar no te preocupes solamente me voy con las participaciones y puntos que hayas obtenido en el semestre ¿sale? ok me preguntaban por ahí hace rato en el grupo anterior que tuve también clase con un tercero me dicen maestro es es necesario hacer las dos actividades no 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 son necesarias son actividades netamente de recuperación si tu caso ya tienes 10 en el corte 1 y tienes un 10 ya asegurado por tus productos en el corte 2 olvídate de hacer este tipo de cosas ya tienes un 10 en el semestre pero si tienes un 10 y un 8 o tienes un este o incluso un 9 en el corte 2 pues bueno yo voy a capturar la calificación del corte 2 que ahorita en un momento vas a conocer pero si tú quieres incrementar un puntito entonces tú puedes decir o hago el examen o hago la película que yo recomendaría la película porque pues ahí si haces bien el producto seguro es tu punto que tal si el examen lo haces y lo repruebas pues ya no puedes acceder al mismo ¿sale? entonces ahorita les voy a mostrar sus evaluaciones para que chequen detalles de quienes pues ya prácticamente están exentos y quienes si necesariamente a fuerza necesitan cubrir estos dos requisitos bueno ¿alguna duda en relación a este segundo punto del examen chavos? no profe ok termino diciendo que el examen lo van a encontrar acá en trabajo en clase hasta abajo examen corte 2 y aquí ahí está el link donde nada más te estoy pidiendo tu dirección de correo electrónico ya sea la dirección de personal o la dirección de ¿cómo se llama? institucional cualquiera de las dos sin ningún problema tu nombre completo empezando por apiopaterno materno y nombre y el grupo ajá el grupo que en tu caso aquí está el 306 ajá después le da siguiente y ya comienzas tu examen de 10 preguntas este bien pasamos a tema de evaluación no es la calificación la calificación que te voy a dar no es la real todavía está en función de ajuste ¿sale? empiezo por este lado del lado izquierdo vamos a ver el punto que obtuvo en este caso Lalo que espero me esté escuchando esté conectado con nosotros el día de hoy que fue la persona que ganó el Cajut pasado del tema que estuvimos checando de Word luego aquí aparecen las participaciones que han obtenido recuerden que el segundo y tercer lugar se les puso un pulgar cada pulgar vale punto tres décimas si tienes dos pulgares son punto seis si tienes los tres pulgares pues ya aseguraste un punto muchos de los alumnos dicen ay profe pues un pulgar pues una participación de punto tres pues no no le hace nada ahora sí créanme que sí esas décimas que a veces aparentemente son insignificantes al final al momento de dar el promedio definitivo que está acá en negritas si te puede ayudar bastante hay personas que tienen un cinco punto tres pero como tienen una participación ya es un cinco punto seis y como un servidor acostumbra a redondear las evaluaciones ese cinco punto seis se convierte en seis ajá o ese siete punto tres se convierte en ocho si es que estás por ahí participando es por ello que me sorprende mucho las veces en que les aventaba las preguntas les decía chavos alguna duda a ver chavos se les va esta pregunta a ver quién me puede compartir esto y la verdad es que muchos muchos del grupo si no es que eran dos o tres participaban y ahí de repente ¿no? y los demás pues desgraciadamente no no tomaban la palabra eso a mí como docente me da a entender que bueno una de dos o realmente el chico o la chica está entendiendo de manera eficiente lo que le estoy contando de este lado de la pantalla o de plano hay personas lo sabemos hay personas quienes abren la sesión quienes ponen el webinar pero desgraciadamente se echan a dormir ¿no? se duermen están haciendo algunas otras actividades o no sé pero no no participan ajá y aquí la participación online tiene que ser bastante activa ajá para asegurar puntos a favor para asegurar participaciones y de esa manera al final se vea reflejado entonces esto ya es cuestión de cada quien yo creo quisiera que hicieran un examen a nivel personal donde de plano vieran cuál es su situación de por qué este uno de por qué este cero de por qué este tres de calificación cuando tenía un webinar que me hacía el maestro un webinar que posteaba en el sitio de internet que siempre me decía si tenía dudas y la verdad pues es que no supe aprovechar todo este tipo de cosas ¿no? pero como les digo cada quien tiene que hacer una evaluación personal y se los digo por qué porque en el siguiente semestre vamos a arrancar virtualmente todo el semestre para el próximo 2021 A lo vamos a estar llevando de manera este virtual y ustedes ya tienen esta experiencia yo espero que si nos volvemos a ver en cuarto semestre o al menos que tengan otro maestro o maestra quienes esté trabajando con ustedes siempre pregunten siempre hablen siempre comuníquense con el profesor no hay pregunta recuerden que yo les he dicho siempre no hay pregunta tonta al contrario es bueno preguntar es bueno decirle siempre al maestro algo que no comprenda incluso Facebook que siempre estuvo abierto para dudas yo sé que en muchas de las situaciones no podía yo a veces escribirles en el momento tardaba un poco porque una de dos o estamos revisando o estamos creando contenido o actualizando el sitio o estamos en juntas o también estamos en nuestras situaciones personales o familiares que también se ocupa tiempo al igual que ustedes entonces yo espero que puedan hacer este ejercicio mental y decir que fue en que punto falle pero bueno esta es la calificación del primer semestre perdón del primer corte del segundo corte esto es lo que obtuviste en los productos del primer de los primeros este clases ahí en en claro este fue el examen de recuperación 1 quien pasó se le sumó un punto directo acá y al final quien pasó el examen también previo a la asignatura también obtuvo otro punto de tal forma que aquí lo podemos ver este 9 del examen de recuperación 1 más el examen previo a la asignatura en el caso de Wendy tuvo dos puntos directos al bloque y acuérdense que les ayudamos un poquito a todos poniéndoles un punto al final de esta primera parte entonces creo que ahí se inflaron bastantes las evaluaciones otros por desgracia pues no no se conectan yo creo que ya son chicos que pues no no estuvieron presentes en todo el periodo escolar y para el para el corte 2 es algo similar aquí estoy viendo los productos que entregaron los que ya califique estaré observando y en espera de la realización del examen de recuperación de este lado ya en algunas pocas personitas por ahí llevo nada más a dos a Torres y a Anguiano Ingrid que ya presentaron su película que ya tienen aquí su participación directa y aquellos quienes participaron con el tema de los pulgares pues bueno aquí tenemos un punto 3 un pulgarcito quienes ya tienen dos ahí tienen un punto 6 que también va directamente acá por ejemplo a Londra ya está sobregirada ya tiene 11 no le puedo poner 11 ya tiene su 10 que finalmente esto repercute acá igual acá con Jesús que también ya tiene su 10 estas personas pues ya prácticamente ya están exentas pero si la gran mayoría de los muchachos si necesito que se pongan la pila por última vez para ver qué tanto le pueden rascar el promedio voy a leer sus calificaciones de Classroom de lo que tengo y si alguien quiere al final argumentar alguna situación con mucho gusto lo podemos checar Alba 0 Ángeles 0 Anguiano 4 Arellano 3 Arellano 10 Arellano 3 o 10 Arenas Vargas 8 Basi 0 Bernal 8 Bolaño 7 Chaparro de la Rosa de la Rosa y Flores tienen 0 Fragoso 3 García Blanco 7 González Montiel 4 Guerrero 3 Eras 3 Hernández Ramírez 0 Hernández Trujillo 0 Herrera Benítez 2 Hoyos 3 Isaguirre 10 Jiménez 0 Linares 9 López García 9 Lozano García 2 Martínez Hernández 2 Mendoza 5 Mora 4 Morales 10 Moreno 6 Noguerón 8 Ortega 7 Reyes Gil 3 Robles 1 Romero Pérez 0 Solano 6 Tecual 0 Torres 7 Torres Morán 0 Valencia 5 Vázquez 4 Suchigua 1 Y Sugarazo 0 Las personas que ya están exentas Por ejemplo Wendy Ya Wendy ya no Ya no Es necesario que haga absolutamente nada Ella tiene sus 2 10 Ya tiene su 10 de promedio final Comentaba también el caso de Alondra De Luis Ángel Que también Aquí tiene un 9 Pero bueno Ya tiene un 10 al final Y esto es un 10 Porque tiene un promedio de 9.5 Entonces se redondea Y pues eso ya es un 10 Pero esta es la calificación Que voy a capturar en el corte 2 Entonces Si este 9 lo quiere pasar a 10 Pues tendría nada más que hacer la película Y con eso ya Cubriría ese requisito De poner más Así que un poco más bonito Su Su historial Académico En el caso de Erika También Ya tiene su 10 Asegurado De Jesús También Ángel de Jesús Ya tiene su 10 Y Nada más Todos los demás Andan de 9 hacia abajo Entonces Si recomiendo Los de 9 Que pues hagan Nada más la película Para que ya suban un puntito Y hay otros Donde pues sí Necesariamente Sí Tenemos que Cubrir esos requisitos Para ver que tanto podemos Acceder a una mejor calificación ¿Sale? Pero bueno Los escucho Si tienen alguna duda Alguna situación con los productos Adelante No No hay comentarios Creo que no Profe Ok Perfecto Muy bien Entonces Este Pasamos al siguiente Sí Adelante ¿Por qué decir A qué película Se refiere Es que se me cortó El audio Y ya no alcancé A escuchar bien Así como no La película Está posteada En el tablón De actividades Ajá La película Si tú la Si tú la ves Y haces el producto Que estoy solicitando Que es una Crítica En relación A lo que vayas a ver ahí Me la tienes que entregar Por Facebook Ya ahorita Todo se entrega Por Facebook Nada por Por Clarum Ya Clarum Ya olvídense De subir productos Ya lo que subieron Ya se calificó La idea es Ver esa película Que se llama El dilema De las redes sociales Como lo estás viendo Aquí en mi pantalla Y tienes a más tardar Hasta el viernes 15 de enero Este viernes Para poder hacer Ese documento En Word Y hacer tu crítica Cubriendo estos requisitos Que aparecen aquí Que aparecen aquí Con estas viñetas Una vez que realices Ese documento Me lo haces Entregar Como te digo En Facebook Con tu nombre Completo y grupo Y de esa manera Tú vas a poder acceder A un punto En el corte 2 Que finalmente Se va a reflejar Como promedio Final Ok Ok Gracias No De qué Muy bien Sí Adelante La película Es el único trabajo Que hay para Aumentar el promedio Sí La película Y la realización Del examen Obviamente que lo pasen Ajá Nada más Bueno Gracias No De qué Y de antemano Informo que Una vez adelanto Que ahorita Al terminar Mi exposición Me quedo al final Con las personas Que hayan reprobado O estén bajas En el En el corte 2 ¿No? En el semestre En general Entonces me quedo Con estas personas Para realizar Una pequeña plática Y este No se me vayan ahí Se me quedan Por favor Para checar Algunos detalles ¿Sale? Gracias Bien Continuando con este tema El día de hoy Vamos a hacer Otra segunda actividad En relación Al Cajut Ajá Vamos a Recuerden que les Prometí hacer Un Un Cajut más Regresando de vacaciones Donde la idea Pues es Otorgarle otro Punto extra A uno De los participantes De este grupo De tal forma Que pueda También reflejarse En su calificación Final Y dos Colocarles A dos personitas Más Colocarles Un pulgar Más O una Participación En relación A los segundos Y terceros lugares ¿Ok? Para poder acceder Al juego Recuerda Si estás en tu computadora Tienes que colocar Cajut Punto It Cajut Se escribe con K A H Doble O Y una T Ajá Cajut Punto It Al dar click Ahí Vas a poder Entrar a esta Página Donde nada más Vas a poder Vas a esperar O vas a capturar Ahorita En un momento Más El pin Del juego Que es el número Para poder Entrar al Rol De donde vamos A estar todos Incluidos Y si tienes Tu celular Si tienes tu móvil Recuerda que te dije Que en el Play Store Descargarás La aplicación Ajá Tú le pones igual Cajut Imagino que ya la han de tener Instalada De tal manera Que esta es la aplicación Está acá De color blanco Con el fondo azul De tal forma Que si tú abres Esta aplicación Para poder acceder Con el pin Del juego Es aquí Presionas Enter Pin Y esperas A que el maestro Te facilite el número Una vez que ya Entres Te va a preguntar Cuál es tu nickname Ajá O tu sobrenombre Cómo te vas a querer Llamar O reconocer En el juego Todos Van a poner su nombre Nada más su nombre Ya si ganan Yo ya les pregunto Sus apellidos Para ponerles Las participaciones Ok Sale Entonces vamos A comenzar El jueguin Play Teach Recuerden Recuerden que la dinámica También del juego Incluye Que las preguntas Se van a ver En mi pantalla En la pantalla Que les estoy compartiendo Ustedes las respuestas Las van a ver A manera de colores Rojo Verde Azul Y amarillo Ajá Las respuestas Las van a ver También aquí En mi pantalla Entonces Recuerden que se trata De escoger El color Que sea La respuesta Correcta Que vaya enfocada A la respuesta Correcta Según su decisión Y la puedan Tocar El menor tiempo Posible Ajá Para que de esa manera Puedan acceder A los primeros Tres lugares Del podio Adelante Ahí está el número Ahí está el número Ok, nadie tiene problema chavos Todos bien 13 personas ¿Alguien más? Sí, adelante Sí, sí, te esperamos, sin problema Gracias ¿De qué? Mientras voy comentándoles Este Cajud tiene que ver con el concepto de Saint Recuerden lo que hicimos en la programación en Saint Les va a hablar un poquito del tema de ciclos ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es un acumulador? ¿Qué es un contador? Algunas personas prefieren abrir Saint Para poder programar rápidamente lo que les aparezca ahí como ejemplo Y determinar rápidamente la respuesta correcta Pero también si ustedes hicieron los ejercicios Pues esto se traduce a un poquito de experiencia de trabajo Y probablemente a lo mejor nada más con el solo hecho de verlo Pues rápidamente ustedes ya pueden saber la respuesta correcta ¿Sale? Entonces es exclusivamente de Saint ¿Ya quedamos todos? ¿Alguien falta más? Oye, profe, ya estoy metiendo el pin Ok Catorce Muy bien ¿Ya quedaste adentro? Tres Muy bien Quince Perfecto Entonces creo que ya estamos todos Y comenzamos en tres Dos Uno Sale Comenzamos Primer pregunta ¿Qué es un ciclón? ¿Qué es un ciclón? ¿Qué es un ciclón? Es una estructura de control Que permite ejecutar Una serie de acciones Perfecto Cinco personitas le atinaron a la respuesta correcta Vamos a ver cómo se coloca el podio Primer lugar Alondra Seguida de Andrés Segundo lugar Y Ángel Morales Tercero Siguiente ¿Qué es un algoritmo? 8 Muy bien Una secuencia de pasos lógica y finita Que permite solucionar un problema Es correcto Recuerda que Varias veces se los estuve repitiendo ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? ¿No? Incluso hasta se los dejé como tema de investigación Y es finito porque debe de tener un inicio y un fin Precisamente por eso es de que Cada vez que nosotros Creamos este procedimiento Primeramente se abren esas dos pestañas de inicio y fin Y dentro se argumenta esa solución Del problema que se está dando ¿Ok? Muy bien Tercera pregunta ¿Los ciclos no se deben usar para ejecutar bloques de código de manera infinita? ¿Verdadero o falso? Completamente verdadero Los ciclos no se deben usar para ejecutar bloques de código de manera infinita Si no, pues entonces el programa nunca terminaría ¿Verdad? Se ejecuta pero nunca terminaría Nunca llegaría a su fin Alonda se va quedando Al igual que Andrés en primer y segundo lugar Jimena ahora sube a tercero ¿Qué hace el siguiente algoritmo? No No So No ¡Suscríbete! ¿Dos personas solamente le perdonan la respuesta correcta? Pues es eso, es una tabla de multiplicar que comienza desde el 2 hasta el 5 es decir, 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 y así sucesivamente hasta llegar al 5 por 10 50 eso es lo que hace ese ese pequeño programita esa pequeña subrutina Ana se coloca ahora en primer posición ¿Qué es un pseudocódigo? Muy bien, un pseudocódigo es un lenguaje natural para expresar un algoritmo de manera más sencilla Recuérdate que una de las explicaciones que yo les ofertaba a ustedes como estudiantes es que el pseudocódigo es ese lenguaje intermedio en que no es como tal un lenguaje de programación de alto nivel como lo que se emplea en Java o en PHP nada que ver con eso sino solamente se extraen elementos muy sencillos de simbología mezclados con nuestro lenguaje natural y de esa manera se crea el famoso concepto de pseudocódigo o pseudolenguaje Muy bien, 6 ¿Cuál es el error en este ejercicio? Debe mostrar en pantalla la suma de los números del 1 al 100 Si es que hay error chequenlo Y ya está, ya está ¿Cuál es el error en este ejercicio? Debe mostrar la suma de los números dentro del only del 1 al 100 ¿Cuál es el error en el에도 ¿Cuál es el error en eluego? Acuérdense que lo pueden programar rápido Para checar Si es que presenta o no errores Pues que crees Que no presenta ningún error Sale, tres personitas Le atinaron a la respuesta correcta Siguiente ¿Un acumulador se incrementa en un valor constante? ¿Sí o no? Falso Completamente falso ¿Un acumulador se incrementa en un valor constante? Nada que ver Recuerda que un valor constante es cuando definimos Una variable Con un número que no va a cambiar en el proceso En la ejecución del programa Por ejemplo, si yo quiero calcular El radio de una circunferencia De un círculo Pues puedo dar de alta que Sea pi con un valor de 3.1416 Como valor constante Y esto repercute Nada más directamente En las fórmulas Pero no es un acumulador como tal ¿Cuál es la diferencia entre Para La función para Y la función sí? Recuerda que para Lo checamos a nivel de teoría Pero la función sí Sí la ubicamos Y sí la trabajamos Y es una condición El primero Es un ciclo Repetitivo Y el segundo Es una condicional Es correcto Recuerda que esto tiene que ver Con el símbolo del rombo El rombo recuerda que es En el diagrama de flujo La estructura que me ayuda A ejecutar una condición Dentro de él va la instrucción Por ejemplo, yo puedo decir Si edad es mayor o igual a 18 El lado derecho es la parte verdadera Donde se ejecutan una serie de instrucciones Mientras que la parte negativa o falsa Que está en el extremo izquierdo Ejecutaría otro tipo De situaciones distintas ¿Sale? Abusados con esa parte Ana sigue permaneciendo En primer lugar Alondra Segundo Jimena Sube ahí a tercero Muy bien Excelente Nueve C igual a C más 1 No es un contador Verdadero o falso Falso C igual a C más 1 No es un contador Es un acumulador Muy bien Muy bien Ana, Alondra y Ángel Ahí se están posicionando Y Este algoritmo debe mostrar en pantalla Los números impares entre 1 y 100 ¿El algoritmo tiene algún error? Chécalo aquí Te doy un tip Checa aquí esta parte Chécalo aquí sí sí presenta un error ¿por qué? porque la mnemotecnia a escribir, es decir, la palabra reservada a escribir, está mal ubicado, debe de ser antes del fin, para si no, está mal ubicado hoy, Arnett ahora está en tercer lugar, Alonda sube y Ángel presenta una racha bastante interesante total igual a total más nota es un acumulador, porque se incrementa de acuerdo al valor de una variable verdadero o falso y eso es totalmente cierto, si tú me pusiste atención hace un momento con la otra pregunta esto sí es un acumulador muy bien ¿este algoritmo funciona correctamente? ah ¡Gracias! Ok, si funciona, no presenta ningún error, tres personitas le atinaron a la respuesta correcta. Fitlali sube por ahí al quinto lugar y los demás nos quedamos exactamente igual. 13 de 20, en el ciclo PARA no se usa una variable con valor inicial, verdadero o falso. Completamente falso. La estructura PARA no necesariamente tiene que llevar un valor inicial. Se ejecuta sin mayor problema. Seis personas le atinaron a la respuesta correcta. 14. ¿Qué se debe hacer para mostrar el valor que ha guardado una variable? 15. ¿Qué se debe hacer para mostrar la demanda? 15. ¿Qué se debe hacer para mostrar la demanda? 16. ¿Qué es el valor? se usa escribir seguido del nombre de la variable ya sea sin comillas o con comillas ¿sale? abusado, dice que se debe de hacer para mostrar el valor en pantalla de algo que vamos a guardar en una variable, entonces se utiliza escribir para saber que información voy a tener que voy a tener que teclear a través de la computadora dos personitas le pegaron de las siguientes opciones, ¿cuál estará mejor escrita? leer v1 es la respuesta correcta y nadie le pegó por lo tanto, quedan igual como si no hubiésemos pasado esa pregunta ¿el ciclo para cumple la misma función de la condición? en sí, pues ya lo viste, ¿no? esa respuesta está más que sencilla exacto es completamente falso así es vamos a la 17 ¿cuál afirmación no es correcta respecto al algoritmo? ¿cuál afirmación no es correcta? correcta respecto al algoritmo es decir la mayoría es correcta solamente hay una que no no se relaciona con el algoritmo perfecto perfecto la palabra masculino no debe ir dentro de comillas dos personitas le atendieron a la respuesta correcta para realizar el siguiente ejercicio en zen no es necesario usar un ciclo para ¿es verdadero o es falso? eso es completamente falso muy bien nueve personitas le atendieron a lo correcto vamos a casi la última de las siguientes opciones ¿cuáles son los operadores relacionales? operadores relacionales no matemáticos es correcto la opción verde ¿por qué? porque aquí vemos el símbolo de menor o igual mayor distinto diferente y el de igual acá no porque si vemos los mismos elementos algunos de acá pero se están mezclando con operadores matemáticos aquí no porque son operadores exclusivamente de suma resta multiplicación es decir igual matemáticos y esto es otra cosa Ana vuelve a tomar el primer lugar pero está muy seguida del hondo o sea que aquí se están disputando el primer lugar mientras que de este lado por aquí estaríamos entre los segundos y terceros lugares pues vamos a la última pregunta ¿un ciclo es diferente a un bucle porque el segundo es infinito? ¿verdadero o falso? es completamente falso vamos a ver el podium ¿cómo quedó? Ricardo Ricardo tercer lugar Alondra segundo lugar y finalmente quedó Ana en primer lugar y bueno después de que bajó volvió a subir como espuma hasta el primerísimo lugar muy bien excelentísimo pues con esto ya estamos terminando las actividades de Cajut y pues vamos a anotar sus participaciones y su punto extra Ana por favor dame tu apellido Ortega Garce Ortega Garce muy bien ya quedó ahí el puntito nos vamos ahora con Alondra tu apellido por favor Alondra Isagirre Sandoval Isagirre perfecto ya completaste un punto ya tres pulgarcitos eso ya inmediatamente es un punto que ya se va directamente acá tú ya tienes igual ya estás exenta de mi asignatura ya tienes tu 10 asegurado vamos con Ricardo Solano él ya también tiene dos pulgarcitos de tal manera que antes que tenía un 6 ahora ya tiene un 7 pero sigue promediando un 7 directo entonces si quiere subir tendrá que hacerme lo que ya habíamos estipulado sale examen y película muy bien chicos pues este vamos a pasar asistencia no sin antes comunicarles que la la próxima semana hay que estarse muy atentos porque ya no vamos a tener un webinar como tal este va a ser nuestra última nuestra última reunión pero este si les voy a pedir que al momento de que conozcan su su evaluación definitiva de de tecnologías número 3 les voy a pedir que me llenen en la parte de abajo les voy a dejar un link para que me hagan el llenado de su nombre y poner un sí al momento de que ya sepan su evaluación sale de que sí es de su conocimiento la entrega de su calificación final para que de esa manera yo se la haga llegar a mi jefe de materia correspondiente y ya no se tenga duda de que el docente no te entregó evaluación de que o de que persiste alguna situación que no conozcan ustedes sale todo se va a postear ahí para que en el transcurso por ahí del día martes a más tardar o martes nada más ya conozcan ustedes sus promedios y hagan llenado de ese formulario voy a pasar asistencia y me quedo nada más con las personas que reprobaron el semestre empezamos con Anguiano estará Anguiano Arellano Arellano Trejo Arellano presente ok gracias Wendy Arenas Vargas presente presente gracias Basi Ríos ok nada más otra vez se me pasó escuchar dos personitas femeninas Celeste si estás si Arellano gracias bien Basi Ríos Bernal Demetrio presente Bolaños presente de ahí bajamos hasta Fragoso Alvarado presente gracias García Blanco González Montiel presente profe González Montiel gracias Eras Mendoza Hernández Ramírez presente Hernández Trujillo presente profe Herrera Benítez presente Hoyos presente Izaguirre presente Jiménez Chavarría Natalia Linares Martínez Luis Ángel presente López García Erika presente Lozano García Rosa presente Martínez Hernández Hernández Vivian presente Mendoza Martínez David presente Mora Valentín Jessica presente Morales Alonso Ángel Jesús presente Moreno Beltrán Paola presente Nogueron Sosa Sofía presente Ortega Garcés Sanaluz presente Reyes Gil Jennifer presente Romero Pérez Alberto presente Solano Chávez Ricardo presente Tecual Trejo Brenda Torres Bautista Brenda presente Torres Morán Victoria Valencia Martínez Abril presente Vázquez Jiménez Francisco Ok Creo que está por el chat Xochihuah Tepalcapa David Y Sugarazo Sánchez Jorge Ok Vamos a checar el chat Si es que alguien tiene alguna situación Ya anotamos Y Ok Ah ok Sale Entonces Este Creo que Xochihuah David ¿Estás por ahí? Si Si Profe Ok Y Vázquez Jiménez Francisco Que es la Personita Que no Sale Bueno Entonces Pues esto Sería todo Les agradezco Su participación Estén Ser pendientes La próxima Semana Y cumplan Con las últimas Actividades Para quienes Les falten Puntos Recuerden Que tienen Hasta el día Viernes Para terminar Gracias Y que sigan Pasando Una bonita Tarde Igualmente Hasta luego Profe Hasta luego Bien Profe Nos vemos Hasta luego Nos vemos Bye Hasta luego Profe Bye Que estés bien Cuídate Bien 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 Me quedo Con chicos Que reprobaron Vamos a ver Este Tengo Catorce Personitas Tengo Alejandro A Celeste A Cintia David Jamie Jennifer Leslie Michelle Ricardo Vanessa Vanessa Vivian Y Jessica Todas estas Personas Salieron Bajas En la evaluación ¿Es correcto? Sí Muy bien Bueno Quisiera saber Primeramente Antes Saber ¿Cuál fue el motivo O circunstancia Que les impidió Subir los productos A la plataforma? Que alguien Este Pueda comentarnos Les cedo la palabra Cuáles fueron Los motivos Por favor Si no me lo pueden Escribir Sigue adelante Mi nombre es Vanessa Sí Vanessa Me parece Que reprobé El segundo Corte Es que No escuché Las calificaciones Porque mi Internet Estaba poniendo Pero Este A mí se me complicó Enviar los Trabajos Porque no tenía Internet Como me cambió De casa Entonces Apenas Estábamos Bueno Están Instalándolos Bueno Apenas Me instalaron Ok Ok Perfecto Es Cambio de casa Muy bien Ok Vanessa Alguien más Por favor Que me comente Vivian Michelle Jennifer Cynthia Celeste David Ok Nos dice Jimena Maestro No prende mi micrófono Pero soy Jamie Lo que pasa es que tuve muchos problemas familiares Sé que esto no es problema Sí Claro que es un problema Por supuesto No para mí directamente Pero Sí para mi alumna Y también estamos a la escucha Y ver la manera de cómo podemos Ayudarte Y tampoco es una excusa Pues no Pero yo sé que ahorita Bajo las circunstancias Que vivimos en tema de pandemia Creo que Sí vale la pena reflexionar Y Al menos un servido Ponerse un poquito En los zapatos de ustedes Y darles la oportunidad Y darles la oportunidad Oportunidad que creo yo se dio Se dio en muchas circunstancias Incluso No me van a dejar A duda El siguiente comentario El maestro les dijo Que subieran los productos En una fecha determinada Y si no los No los Este Y si no los subían en tiempo y forma Les iba a bajar calificación Misma Que jamás se les bajó calificación Simplemente se les calificó normal ¿Sale? Por eso es que también Yo forzo un poquito A que ustedes entreguen los productos Porque para mí Me come mucho el tiempo Y no tengo opción Para poder Luego evaluarlos Y luego emitir las calificaciones Correspondientes Pero Déjenme decirles Que a todos Se les evaluó Dentro del margen De 0 a 10 O sea Si lo entregaron Después en esa fecha Sin problemas Si tú entregaste bien tu documento Tuviste tu 10 A mí me invadió la tristeza Sí Jennifer Sabemos que la situación No es nada fácil Es complicada Si no nos pega De forma económica Que creo que a todos Nos está dando la torre En ese sentido Nos pega con la familia Con amigos Con gente de llegada Pero bueno Hay que seguir adelante Hay que tratar de sacar Los pendientes Y las obligaciones Que tenemos A pesar de De las situaciones Y si no Pues bueno Créeme que de este lado Platicando en juntas Con jefes de materia Y algunos Este Colegas Pues Pues hemos recibido Situaciones distintas ¿No? Diferentes Chicos que ya Desgraciadamente Se han quedado sin papá Sin mamá Sin abuelos Que están En situaciones un poquito Este Complicadísimas No un poquito Sino complicadas Pero Pues bueno Lo que podemos hacer Nosotros es Pues brindarte Las mejores oportunidades Para que puedas Pasar el semestre Maestro Yo Jessica Se me dificultó Entregar algunas actividades Ya que mi compu Se descompuso Y la mandamos A componer Y los café internet Que están por mi casa Estuvieron cerrados Por pandemia ¿Sí? Igual ¿No? Ahorita que estamos Y en semáforo rojo Pues ni dudarlo Todo está Completamente cerrado Bueno Ok Jessica Jennifer Jamie Este David Y demás compañeros Que tengo aquí Que suman 12 Les voy a comentar Lo siguiente Van a tener la oportunidad De entregarme Los productos Del bloque 2 Solamente Los del bloque 2 Estamos hablando Del tema del gato De la animación Del gato La animación Del fantasma La animación Del carrito De carreras Los tres ejercicios Que se proponen En el tema De programación Con 6 Hay que resolverlos Completo Para eso Chequen los webinars Por favor Chequen las grabaciones Que les puse Yo me atrevo A decirles Que les resolví Por completo El tema De la velocidad De un móvil Donde teníamos Que revisar El cambio O conversiones De unidades De medición Y les resolví También el tema Del triángulo Al menos En cuestión De programación Ustedes nada más Deben haber hecho El algoritmo Y el diagrama Del flujo Lo que si queda pendiente Ahí nada más Es la solución Del problema De la esfera Que eso si lo tienen Que hacer ustedes Y por consiguiente Como se llama Las reglas De validación De Excel Y la correspondencia Múltiple Que también Está el video En esa parte Entonces Tienen este día Completo Toda esta Tarde y noche El día jueves Y el día viernes Todavía por completo Para que me entreguen Sus productos Eso si La entrega De los productos Ya se hace Vía Facebook No se hace Ya en Classroom Classroom Olvídense ya De Classroom Ya no se sube Absolutamente nada Solamente Se entrega Directamente Por Face ¿Sale? Si tienen problemas De cómo entregar O adjuntar archivos Comuníquenmelo Con anticipación Para que yo les pase Un video instruccional De cómo hacerlo ¿Ok? Asimismo les digo Perdón Asimismo les digo Que como máxima calificación Que van a tener En cada producto Sería de 6 ¿Sale? Ya no es de 7 Ni de 8 Ni de 10 No porque entonces Ya estaríamos faltando A la regla Y ya no sería congruente A lo que les dice El profesor Aquellos chicos Que le echaron ganas Se desvelaron Hicieron lo posible Para entregar los productos Pues ellos ya están evaluados Aquí sí valdría La pena rescatar A ustedes los chicos Que salían bajos Este Pero eso sí Como máximo Vamos a tener 6 En cada producto Bien Bien elaborado Ahora sí Adelante Te escucho Perdón Ajá Que esa la hicimos juntos Supuestamente Dos La animación del fantasma Que hace una animación Similar al gato De ir y venir En un plano horizontal Pero le tienes que poner Un efecto de audio Y algunas Adecuaciones ahí Al disfraz Del fantasmita Después la tercera animación Es el carrito de carreras El carrito de carreras Está en función De un video instruccional Que les dice claramente Cómo ejecutarlo Cómo construirlo De cero Hasta su puesta en marcha Son tres animaciones Después Sigue el caso de Zane Zane Al descargar el documento Son tres ejercicios Que tienes que resolver El primero Es el cálculo De la velocidad De un móvil Donde te estoy dando Las unidades de medición En metros Hay que transformarlas A kilómetros En el caso De la unidad de tiempo Te lo estoy dando En minutos Hay que transformarlo En segundos Ajá El otro ejercicio Se trata de Volumen Y área De una esfera Y el tercero Es referente Al perímetro Y área De un triángulo Les comentaba Que el primero Se los hice De inicio a fin Ahí está grabado En un webinar Y el otro En un webinar Anterior También se les hizo La programación Del triángulo Nada más Es cuestión Que los vean Que tengan el tiempo Y las ganas Obviamente De hacer las cosas bien Para que los chequen Y puedan reproducir Prácticamente Lo mismo Que yo les hice Y por último El último webinar Se trató De cómo Hacer La regla De validación Con Excel Para formalizar La tabla De datos Y después Recrear El proceso Del documento Maestro Que no es otra cosa Más que el Preámbulo De crear La correspondencia Múltiple Word Ok Entonces Todos estos documentos Todos estos Este Este Elementos Que son aproximadamente Cinco Se tienen que entregar Exclusivamente En Facebook Con tu nombre Completo Y Grupo Recomiendo a todos No me estén Entregando Por ejemplo Hoy Ya hice dos Se los entrego El maestro No Si me vas a entregar Este Tus documentos Que sea en una sola Exhibición Que sean los cinco O los cuatro O los tres Que puedas hacer En una sola entrega Para que de esa manera No esté Con la expectativa De ver Qué más me vas a aventar No Con una sola entrega Es más que suficiente ¿Sale? Donde se tengan Todos los archivos Puestos ahí Ok ¿Dudas hasta ahí? No, profe No Ok Sí Yo, profe Adelante, Jessica Este Yo entregué Bueno En algunos Se salió bajo Pero Tuve diez En el De carrito En el Ese De carrito El de carrito Ajá Ese Lo vuelvo a entregar O ya no No, no, no Nada más los que te faltan Ajá O sea Voy ahí a la parte Que faltó Por ejemplo Si tú Al igual que Michelle O Vanessa O algún O David Si es que tienen Uno o dos Ya entregados Y que ya están evaluados Sin problema Quítense de la bronca Y nada más Dedíquense A entregar Aquellos Con los cuales Sacaron cero O muy baja De evaluación ¿Sale? Sí, gracias ¿De qué? Sí Pues eso sería todo Chicos Recuerden Máxima calificación Seis Ustedes sí están Obligados a hacer Todavía La parte de la película Y por supuesto Estudiar para su examen De diez preguntas Para ver si lo pasan ¿Sale? Muy bien Pues sería todo chicos Les publicaría ya Sus promedios La próxima semana Por ahí por el día Martes o lunes A más tardar Y cualquier duda O situación Me la hacen saber Por Facebook Todo ya es directamente Por Facebook Michelle Adelante Yo le quería comentar Mi situación Pero me puedo quedar Al final Por supuesto que sí Claro Sin problema Los demás chicos Si no hay dudas Ya nos podemos retirar Les agradezco mucho Gracias 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 Que estén muy bien Hasta luego Hasta luego Aprovechen la oportunidad Gracias Bien Basi ¿Tienes alguna otra duda? Alejandro ¿Qué más me hace falta? Vivian Ok Ya si no hay duda Ya nos podemos retirar Me quedo nada más Ahorita con Michelle Alejandro ¿Tienes alguna duda? Ok Creo que Alejandro Ya se quedó dormido No se desconecta Ok Michelle ¿Me puedes comentar Aquí tu situación? Sí No se preocupe Ok Perfecto Adelante Bueno Por Facebook Ya le había comentado Que Mi mamá Me había corrido De mi casa Ya habíamos tenido Muchos problemas Claramente Ya había sucedido Pero no había durado Tanto Mis archivos Estaban en mi computadora De mi casa Y yo le comenté A mi hermano Si podía enviarlos Y creo que nada más Envió uno Porque me empezaron A llegar mis calificaciones A mi celular Ajá Y Estaban todas sin calificar Entonces Y por hecho Que mi hermano No las había enviado Yo ahorita Me quedé en la casa De una amiga Todavía no vuelvo a mi casa Ajá Y por eso Yo ya no volví a enviar Ni le comenté nada Porque no tenía Con qué justificarme Claro Sí voy a hacer Las actividades Porque Sí Sale muy bajita Pero Para no quedar mal Porque usted me dijo Que las podía entregar Esa última semana Y sí le comenté A mi A mi hermano Y Pues no No creo que me entendió O algo por el estilo Ok No has obtenido respuesta Está por parte de De mi hermana Bueno mira Trata de solucionarlo A más tarde del día Viernes Como te lo estoy comentando Si no mira Todavía siendo Un poquito más Estirando más El tiempo Te aguanto Hasta el domingo Hasta el domingo En la En la mañanita Sale Nada más Ahora sí Estarías tú Nada más te estaría Esperando a ti Para que Pues ya pueda Rápidamente actualizar Mis Mis evaluaciones Lo mejor posible ¿Sale? Dada la situación Que me estás comentando Sí Sí profesor Ok Tratarlo de solucionar Si no Yo aconsejo También de que Si haya una situación Ahorita Este Pues Mala En términos De relación Familiar Pues No sé si tu amiga Te pueda prestar Algún equipo O hacerlo tú En casita Ahí en el celular Tranquilamente Para que pues Mejor hagas tú misma Todos los documentos Sin estar esperando A que te entreguen Los archivos Ya realizados O al menos Que estén en tu nube No sé si también Los hayas Puesto en la nube No se quedaron En mi escritorio Pero Si tiene Un equipo No Tan Nuevo Pero si me sirve Ah pues ahí está Mira pues a lo mejor Igual yo Se lo puedo despedir Prestadito Y te pones Exclusivamente a trabajar La pregunta es ¿Ya no tienes pendientes Con otras asignaturas? Matemáticas Ok Porque física También lo entregué Entregué tarde Pero pues ya le comenté También al profesor Y también te dio La oportunidad Si Pero si lo entregué Ok ok Porque la foto La tenía en mi En mi teléfono De hecho estuvieron A punto de quitarme El teléfono Pero Ay Dios mío Bueno Es complicado saber La situación Que te embarga No 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 sé Cuáles fueron Las circunstancias Con las cuales Abandonaste A tu casa O los desacuerdos Que hubo entre familia Pero Creo que ahorita Pues hay que Pues abonar un poquito A la mesura Y a la Pues a que A no dejar salir Ni siquiera a mi hijo ¿No? A otro lugar que no No sabemos en qué punto esté Pero bueno Las razones están dadas Y lo único que puedo decir Yo como docente Es de que Pues tienes dos opciones Una Tratar de conseguir Los archivos En tu escritorio O que te presten Algún equipo Y puedas hacer Los productos Y entregarlos El domingo Por la mañana Y tarde A más tardar Sí profesor ¿Sale? No se preocupe Pues gracias Michelle Gracias Te dejo Y también Estáte ahí al pendiente Con la película Y el examen ¿No? A ver qué tanto Puedes subir Sí profesor Gracias Gracias Que estés bien Cuídate Igual Bye